Chicos ya saben que si les gusta este tipo de contenido suscríbanse que me ayudarían bastante Me motivarían a seguir subiendo este tipo de contenido, ahora si vamos con el video Bueno chicos como podrán darse cuenta en el canal de Panda, su canal personal En la descripción aparece que se unió el 2 de noviembre del 2015 Y ahí es donde me puse a investigar En la cuenta de Instagram de YOLO hay una historia destacada llamada Roast Ahí salen personas que reaccionaron a su Roast Yourself Y hay una que es donde sale Sergio Brazón y su canal se llama Manu Ustedes dirán que como podemos comprobar que si es él Y pues ahí aparece una cuenta de Instagram la cual si la tocamos aparece Panda Y si tocamos esa cuenta nos dirige a la cuenta de Panda Aventurero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!